...tercero, metiéndole presión, eso no lo vimos, esa versión de Picasso no la vimos más después del quinto round, por eso las tarjetas me parecen demasiado amplias, aquí viendo la repetición, la mayoría de las cosas que lanzó esos primeros cuatro eran golpes de poder, aquí vamos a ver los últimos los mejores momentos de la pelea en la reiteración esperando a Jaime Miquilla, a John Ryder, quien precisamente estuvo conversando con nosotros el peleador inglés John Ryder en lo que fue la conferencia de prensa, vamos a escucharlo con Chava Rodríguez, la victoria de Alan David Picasso, nosotros nos estamos acercando a lo mejor de la noche, invitándolos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!